Y en noticias locales, Colombia aspira a redactar un compromiso unificado sobre el clima y la biodiversidad. Mientras este país presiona para poner a la naturaleza en pie de igualdad con el cambio climático, en esas conversaciones de las Naciones Unidas, dijo a Reuters la ministra colombiana de Ambiente, Susana Muhammad, Colombia acogerá a finales de este mes la cumbre COP16 de la ONU, cuyo objetivo es detener la rápida destrucción de la naturaleza y Muhammad será también la presidenta de la conferencia. En la actualidad, las Naciones Unidas cuentan con tres convenciones medioambientales sobre cambio climático, biodiversidad y la desertificación. Las negociaciones y compromisos se realizan por separado sobre cada tema. Se trata de un proceso exigente para los países en desarrollo que no disponen de muchos recursos, que podrían dedicarse más fácilmente a desarrollar un plan unificado, dijo la ministra.